Como bien dices, no nos han acompañado los resultados, más sin embargo nosotros creo que hemos hecho buen papel, buenos partidos. Yo creo que lo único que nos falta son los temas, los errorcitos que nos han costado los goles. Creo que eso tenemos que irlo puliendo y aprender de esos errores para no volver a cometerlos, pues seguir trabajando duro. Nosotros estamos convencidos que con el trabajo se saca esto adelante y pues esto lo vamos a demostrar hoy contra Chivas este juego. Creo que cuando las victorias no te acompañan siempre va a haber esa incertidumbre, siempre va a haber presión, pero nosotros grupalmente estamos muy unidos. Hay mucha, interiormente hay mucha competencia pero sana por el bien del equipo para poder sacar los resultados y en eso estamos trabajando para poder sacar las victorias, trabajar día a día. Y como les decía anteriormente, contra Chivas no nos sirve nada más que el triunfo. Ese es un tema que lo hemos venido trabajando con el profe, con el entrenador. Nos dice que vayamos partido a partido, que eso nos saquemos de la cabeza, que nosotros sacando la victoria, cree que con el trabajo que venimos haciendo el camino se va a enderezar y por nosotros, como te digo, seguimos trabajando. Nosotros sabemos que ese tema ahí está, pero tenemos que sacar triunfos que sin duda son lo mejor para poder enderezar el rumbo. Tener que seguir cuidándonos y pues tenemos que estar siempre con las medidas preventivas. Con nosotros tenemos que seguir jugando aunque esté el COVID y ojalá y pase pronto. Chivas, como bien dices, tampoco no ha ganado. Es un rival complicado. También vienen con esa de querer ya poder ganar, pero nosotros estamos en casa y tenemos que hacer valer la localía. Creo que a nosotros no nos sirve, como ahorita lo decía, no nos sirve más que la victoria y vamos a ir por ella. Gracias por ver el video.